¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Real Company y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos estamos probando al nuevo personaje, perdón, Crestel que pues bueno, la verdad es que no hemos podido probar lo que es el personaje, ya se había en una partida como tal, ya que pues bueno, no está habilitado lo que es el personaje así es, anteriormente si estaba habilitado lo que era el personaje de Sigrid para poder probarlo ya se había en algunas partidas pero pues bueno, ahora no está habilitado y pues bueno, tampoco está habilitado lo que es la práctica de asalto, solamente está un nuevo modo de juego que no sé si lo vayan a meter también dentro de la actualización que se llama sabotaje, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante o posiblemente lo veamos en un directito hoy por la tarde, en fin, la cuestión es de que estamos en el campo de tiro porque aquí es el único lugar donde está habilitado el personaje, por lo tanto le vamos a echar ya sea bien lo que es un pequeño vistazo así es de que, pues bueno, de primeras a primeras estamos ya sea bien lo que es dentro de la tienda y como podemos ver tenemos lo que es su arma principal, que es la Raptide, que es un nuevo subfusil, perdón que pues bueno, habían metido o van a meter en la próxima actualización dentro de lo que es el juego perdón, y pues bueno, como podemos ver señores, tiene un daño corporal de 16 tiene un alcance de 24, una cadencia de tiro de 9,2 y un manejo de 32 o sea, el manejo viene siendo, perdón, viene siendo lo que es como la cadencia, vaya, ¿no? entonces, he estado probando ya durante un rato, la verdad, he estado probando durante ya un rato lo que es al personaje y la verdad chicos, siento que está entre comillas, está un poco roto, pero tampoco no es que sea de los mejores personajes ¿por qué? y ahora les voy a mostrar el por qué primeramente vamos a empezar con lo que es el arma, ¿vale? con lo que es el arma principal y vamos a, bueno, primero de primeras a primeras tiene un cargador de 30 y si lo mejoramos va a tener un cargador de 40 balas luego seguimos con lo que es que suprime el disparo y aumenta el alcance de daño y reduce la tercera, el tercer nivel reduce el retroceso no lo voy a comprar para que vean cuál es el retroceso que tiene y después de mejorarla a nivel 3, cómo quitan lo que es el retroceso primero estamos con lo que es nivel 1 o nivel 2 que pues bueno, obviamente es un... aumenta el cargador a 40 balas y lo que es el alcance de daño, ¿vale? entonces como pueden ver, vamos a ver, vean esto ahí está el retroceso, ¿vale? está lo que es el retroceso de hecho déjenme comprar este perk que es el de reponer para que, para que, pues bueno, no estemos ahí teniendo que recargar y vean el retroceso de una, digamos, de un jalón vaya, ¿no? vale, ahí estamos vale, recargamos y vean el retroceso chicos esto es sin la mejora obviamente del retroceso, ¿ok? ese es el retroceso que tiene, la cadencia que él tiene yo estoy jugando en el servidor de pruebas, ¿ok? yo estoy jugando en el servidor de pruebas y estoy jugando con mando no estoy jugando con el mouse con el mouse es un poquito más fácil de poder controlar, ¿ok? así de que, pues bueno, ahí estamos vale, ahí está, esto es lo que es el retroceso vale, y lo voy a probar aquí también vean, ese es el retroceso también que tiene obviamente sin apuntar, ¿de acuerdo? obviamente sin apuntar, ese es el retroceso que tiene y ahora lo vamos a mejorar con el nivel 3 que es precisamente para reducir el retroceso muy bien, entonces, vale, ahí como podemos ver ya casi no tiene, la verdad es que reduce muchísimo lo que es el retroceso la verdad es de que sí reduce muchísimo lo que es el retroceso chicos, la verdad vale, si ustedes vieron aquí la comparativa lo voy a hacer acá de este lado a ver si de alguna manera puedo poner la comparativa pero bueno, si no, ya ustedes vieron ahí la comparativa ahí voy, ese es apuntando, perdón esto es apuntando, ¿vale? aquí vamos sin apuntar entonces, como pueden ver como pueden ver el retroceso sin apuntar básicamente viene siendo, pues digamos pues no igual pero sí disminuye vean la cantidad de balas que hay aquí con la cantidad de balas que hay sin el retroceso vamos a quitarlo para poderlo probar vean, vamos a verlo ahí está, vean ahí está entonces, como pueden ver el retroceso pues bueno, si es así como que se mueve más a que si, por ejemplo yo agarro y le compro lo que es la mejora y de esa manera pues bueno, como pueden ver las balas son un poquito más juntas ¿vale? como pueden ver las balas son un poquito más juntas ¿vale? esa es la primera arma que tiene ¿va? esa es la primera arma que tiene que es la Raptide ¿vale? y ahora vamos a probar lo que es la Knight que es un subfusil SMG ¿vale? y primero vamos a ver que tiene un daño corporal de 22 a comparación de esta que tiene un daño corporal de 16 y pues bueno tiene un alcance de 12 mientras esta tiene un alcance de 27 o sea que de alguna manera están niveladas lo que son las armas pero pues bueno me gusta más esta porque tiene mayor daño y como siempre lo he dicho los combates son a corta distancia realmente no son como que a muy larga distancia entonces son a corta distancia entonces cuando salga lo que es el nuevo personaje les recomendaría usar esta arma igual y podrían probarla digo obviamente vuelvo a raje vuelvo como siempre con la frase de en gusto se rompen géneros ¿no? entonces tiene una cadencia de tiro de 8 y un manejo de 33 por lo tanto tiene un tamaño de cargador de 20 vale y tarda 1,6 segundos en recargar la primera mejora pues obviamente es que aumenta el cargador de 20 a 30 vale lo vamos a aumentar y reduce lo que es el retroceso pero lo primero vamos a probarla sin esa mejora y después vamos a comprobar lo que es esta misma con lo que es la mejora del retroceso muy bien entonces vale aquí estamos vale aquí está la verdad es de que no tiene nada de retroceso chicos la verdad no tiene absolutamente nada de retroceso hay que tomar en cuenta obviamente hay que tomar en cuenta que yo estoy jugando con el mando y cuesta un poco más de trabajo poderlo controlar que ya sea bien que en este caso con el mouse vaya ¿no? entonces pues bueno esto ya depende de la sensibilidad ¿ok? esto es de acuerdo a la sensibilidad que lo puedas controlar o no lo puedas controlar esto ya es de acuerdo a la sensibilidad que tú tengas muy bien entonces obviamente también lo del joystick la sensibilidad de joystick muerto entonces venga vamos y pues bueno ahí como pueden ver no tiene mucho retroceso la verdad no tiene mucho retroceso vale ahora si por ejemplo compro la segunda mejora y pues bueno obviamente el alcance de daño que en teoría ya no debería de tener más retroceso vale ahí estamos es que de verdad si le compras la segunda mejora confis si le compras la segunda mejora el arma de plano no se mueve absolutamente nada y pienso que debería y pienso que esta arma está súper rotísima precisamente porque no se primero porque no se mueve nada de por si las armas en Rock Company casi no tienen mucho retroceso a comparación de otros juegos creo que son de los pocos juegos que no tienen mucho retroceso pero la verdad es de que a comparación de la otra arma a comparación de esta que es la Raptide la verdad es de que esta de plano no se mueve nada esto ya con lo que es el retroceso normal vale ah bueno primero vamos a ver primero vamos a ver lo que es el arma esta vale vamos a comprar voy a quitarle lo que es el retroceso vale vamos a hacer la comparativa vamos a empezar desde aquí vean nada más vean nada más chicos es que de verdad que no se mueve en lo absoluto vale no se mueve en lo absoluto señores vale ahora le voy a comprar lo que es la mejora de reducir el retroceso y vean esto es que de verdad es una es que de verdad chicos de verdad de verdad o sea es que no es imposible de verdad que es imposible pero bueno vamos a probar primeramente esta con esta arma vale le vamos a quitar todo vale voy a primero a comprar nada más esto vale y bueno primero esto y luego nada más así para comprobar lo que son los retrocesos primero vamos a empezar con esta y vamos a ver el retroceso de esta vean el retroceso señores bueno espérenme déjenme comprar esto vale vean vean el retroceso de esta arma vale vean el retroceso de esta arma y ahora vamos a ver el retroceso de esta arma obviamente ninguno he comprado la mejora de evitar el retroceso vean vean la comparación chicos o sea es que de verdad esta arma esta rotisima esta arma esta rotisima vale perfecto ahora vamos a mejorar lo que es con lo del retroceso vamos a mejorar el retroceso vale eso había mejorado el retroceso y aun así todavía se siente como que el disparo y pues bueno obviamente de esta no se siente absolutamente nada del disparo nada señores pues bueno ahora vamos con la granada vale vamos con la granada y esta granada de blano esta super feísima es una granada que no puedes calentar vale es una granada que no se puede calentar como puedes ver no se puede calentar y como es que explota pues bueno obviamente empieza a empieza a contar el tiempo después de que toca algún algún objeto vaya no por ejemplo si yo la doy aquí al momento de que toque la pared va a empezar el conteo el conteo regresivo para poder hacer lo que es la explosión por ejemplo tienes que calcularle más o menos bien donde tienes que caer mira rebota y ahí empieza ven eso es a lo que me refiero vale eso es a lo que me refiero y de hecho hay que mejorarla vale de hecho hay que mejorarla porque no siempre lo baja de una vale ahí se activa y ahí revienta muy bien entonces a que me refiero con esto a que por ejemplo como rebota mucho lo que es la granada la verdad es que la granada rebota muchísimo entonces por ejemplo si tu agarras y la quieres lanzar aquí donde esta precisamente el compi si la quieres lanzar aquí donde esta el compi vean esto ven entonces la verdad es que siento que la granada esta horrible entonces tienes que calcularle tienes que calcularle así como que aventarla aquí para que al momento de que rebote alcance a lo que es el objetivo lo cual a mi no me gusta en lo absoluto vale a mi no me gusta en lo absoluto digo de alguna manera esta bien de alguna manera esta bien porque luego cuando estamos así corriendo y todo ese rollo pues bueno lo primero que agarramos es agarrar y lanzar la granada pero ven eso es lo que pasa vean donde cayo hasta allá cayo hasta allá lo que es la granada porque tiene un rebote impresionante o sea realmente la granada parece pelota entonces lo que tendríamos que hacer es de que si estamos a una distancia pues simplemente tirarla aquí y vean eso entonces la verdad es de que la granada esta horrible bueno por lo menos a mi no me gusta la granada esta horrible y tienes que calcularle bien mas o menos donde tienes que aventarla para que llegue hasta donde esta lo que es la persona o el objetivo vaya no porque por ejemplo si estamos a una corta distancia y quieres lanzar la granada vean esto no ma wey o sea literalmente la granada esta super horrible vean eso vean o sea entonces bueno la verdad es que a mi en lo personal la granada no me gusta mucho vean eso vale la granada no me gusta mucho bueno tenemos lo que es también un nuevo cuchillo vale tenemos kukri lo que es el cuchillo y pues bueno no se si soy yo pero presiento que hay algunos pequeños problemas con lo que es el cuchillo hay algunos problemillas con el cuchillo no lo se con la distancia no lo se pero bueno dice aumenta el daño cuerpo a cuerpo y aumenta el daño de lanzamiento pero aun asi siento que la distancia no se de repente como que esta demasiado corta vean esto o sea como que tienes que lanzarlo ahora mas arriba no lo se lo siento medio raro ya ustedes me diran aqui abajo en los comentarios pero yo la verdad lo siento medio raro vean eso vean o sea literal vean donde le cayo vean donde le cayo chicos o sea le cayo en el pie y no le hizo absolutamente nada señores no le hizo absolutamente nada espero que este error no este sucediendo lo que es en el juego porque aqui literalmente estamos viendo que le cayo en el pie o sea le cayo en el pie lo que es el cuchillo y no le afecto entonces espero que arreglen eso porque pues bueno la verdad es que luego el cuchillo luego el cuchillo es lo que realmente nos ayuda a defendernos tambien bueno a la gente que solemos utilizar lo que es pues el cuchillo vale vale por otro lado chicos tenemos lo que es la habilidad de este personaje de Kestrel o Kestrel no Kestrel se llama Kestrel se llama Kestrel y pues bueno la verdad es que la habilidad esta muy buena pero no tan buena a que me refiero con esto a que por ejemplo si tu agarras y avientas la habilidad apuntas pero vean eso o sea no le paso absolutamente nada no le paso absolutamente nada ok recordemos que es el servidor de pruebas ok recordemos que es el servidor de pruebas algo que realmente no se a mi me tiene un poco pues me tiene un poco intrigado la verdad algo que me tiene un poco intrigado es de que por ejemplo en este caso no se si el objetivo al que le vas a disparar tiene que estar verdaderamente inmóvil porque por ejemplo yo activo la habilidad y le quiero apuntar a este y vean o sea vieron eso o sea como el primer apuntado que hiciste fue aquí cuando lo activé fue el primer apuntado que hice aquí por lo tanto no funcionó de la manera que yo quería o sea se que el objetivo tiene que estar como que básicamente inmóvil para que pues bueno todos los objetivos o bueno en este caso los misiles o los proyectiles lo que le quieras como le quieras llamar tengan que estar así como que fijos para que todos le puedan dar por ejemplo vamos a ver si aquí si funciona vale voy a apuntar aquí vale o sea básicamente podrías chutarte a dos personajes pero no puedes chutarte a dos personajes porque los proyectiles no dan un seguimiento o sea no son como se llama no se como llamarlo o sea no son redirigidos vaya si lo quieres ver así obviamente yo se que estaría super roto pero digo de alguna manera no se mira por ejemplo aquí yo quiero agarrar y vean ven o sea todos los proyectiles al primer objetivo donde tu apuntes es donde van a ir todos los proyectiles no puedes agarrar e ir así como que moverlos vaya o sea el objetivo tiene que estar muy 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 directo tiene que estar muy directo o tiene que estar inmóvil para que los proyectiles puedan moverse bueno puedan darle ya sea bien a lo que es el enemigo mira por ejemplo aquí bueno no se si sea buena idea mejor lo voy a hacer desde acá ahorita que de la vuelta lo vamos a hacer desde acá vale lo vamos a hacer desde acá yo la verdad siento que este personaje no es como para salto pero vean vieron o sea siento que este personaje como que lo sacaron más para poder jugar en las clasificatorias cuando están intentando desplantar o algo como que siento que es donde digamos para clasificatorias en demolición o ya sea bien extracción que es donde la mayor parte del tiempo estas así como que tratando de desactivar y es donde se los tienes que soltar ya que pues bueno el personaje obviamente al momento de querer desactivar la bomba pues obviamente no se está moviendo porque si yo los quiero mover vean ven no los mueve o sea literalmente tiene que estar así como que inmóvil lo que es el objetivo tiene que estar inmóvil o no tiene que moverse tiene que estar así como estos para que los proyectiles puedan darle y pues bueno chicos realmente esto es todo lo que tiene lo que es el nuevo personaje de ahí en fuera pues no tiene nada más normalmente bueno de hecho hay un perk que nos hace falta probar que es precisamente este que se llama reabastecimiento y nos dice que eliminar a un enemigo hace que suelte un kit de suministros si recoges un kit de suministros volverás a equiparte con tus artefactos comprados la verdad es que yo no sé a qué se refiera con esto la verdad yo no sé a qué se refiera con esto porque pues literalmente o sea si ya me compré yo me compro todos estos artefactos vale y luego compro esto de qué me va a servir si no voy a tener dinero de primeras a primeras no voy a tener dinero para poder comprar esto no sé si me doy a entender entonces eso es algo que todavía no podemos comprobar pero bueno en cuestión de las armas chicos la verdad es que están muy muy buenas las armas cualquiera de las dos están muy buenas y pues bueno ya sabemos que tiene lo que es la pistolita que tiene Phantom y que tiene Talon que a mí no me gusta mucho pero bueno y pues bueno tenemos lo que es la habilidad de los objetivos y eso es a lo que me refiero eso es a lo que me refiero así es de que pues bueno chicos realmente no hay así como que otra cosa que les pueda yo mostrar acerca del personaje no hay otra cosa que les pueda mostrar así es de que si tienen alguna duda chicos espero me lo puedan dejar aquí abajo en un comentario y pues bueno ya les estaré subiendo también una partidita más adelante les estaré subiendo una partidita del nuevo modo que es sabotaje porque hay mucha mucha información acerca de lo que es la nueva actualización y pues bueno yo no subí los que son los parches porque quería mostrárselos así así es de que pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero te haya gustado te haya servido y me puedas apoyar con ese like todo rico lindo que se agradece un montonazo yo soy el chavit y nos vemos en un nuevo gameplay o directito que mis directos por canal de twitch link aquí abajo en la descripción y nos vemos hasta la próxima adiós y chau 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 chau